Música Existen diferentes vídeos, pero es por las puntas al ordinador que fico? ¿como se fico aquí? va, trae tío, ¿qué has hecho? que no ha tocado nada la ha traído el vídeo que llena de tres no hay, no hay el vídeo, la ha traído no, está continuando dios pausa, veus, es de chica pausa que está continuando ya 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 continúa va 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 ella conmigo ¿pah es que te va y caba yo iba para adiós adiós No, va, salte, 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 salte. Pero si paré aquí, si paré aquí, si paré aquí. La te paré. Gracias.